No sé cuántos años habrán transcurrido, ni cómo ni dónde, con quién andará Solo sé decirte que yo no te olvido, y cada año nuevo te vuelvo a llorar Pasando diciembre reviven tus besos, y siento que te hallas tan cerca de mí Pero me reaniman los viejos recuerdos, y aunque siga llorando me siento feliz Estarán de fiesta la luna y estrellas, si esta noche buena hacía de volver Podré revivir las noches aquellas, cuando mil abrazos y besos te di No sé si me quieres o me has olvidado, pero por mi parte yo te quiero igual Pues cada año nuevo traerá tu recuerdo, no importa que pasen diez años o más Estarán de fiesta la luna y estrellas, si esta noche buena hacía de volver Podré revivir las noches aquellas, cuando mil abrazos y besos te di ¡Gracias!